Y bien, pues comenzamos, ahora sí, al fin se solucionaron todas las pequeñas dificultades técnicas que viven. Déjame ver si muevo un poquito la pantalla hacia acá, que no podemos ver. No, estamos moviendo nosotros. Voy a mover la pantallita de la Switch para que se pueda ver cuáles son los Pokés de Kelvin. Ok, ahí estamos. Bien, pues tenemos una cosa interesante por parte de Kelvin. Típico de Kelvin tener una formación muy única de él. Tenemos a Ray Kusol con X-ray, el Toic y Zarkana en Whimsicott, My Lordy, que por el lado de este oponente de Vietnam tenemos a Incineroar, a Rillabum, Tyranitar, Rotom, Toic y X-ray. ¿Cómo ves tú este matchup, Paul? Bueno, yo creo que Kelvin, como tú mismo dices, muy fiel a su estilo de juego. Del lado del rival tenemos una core de Tyranitar, X-ray, que vemos que el X-ray le puede dar problemas si es que Kelvin le deja ganarle Speed, pero también recordemos que Kelvin tiene formas de manejar eso, porque siempre tener a X-ray y el Toic puede ayudar en el tema de las redirecciones. Y no creo que el rival tenga Earthquake porque es una de las formas de bypasear la dirección, pero el rival tiene Rillabum, entonces podría ser no conveniente que tenga a Earthquake al mismo tiempo de tener su Grassi Terrain, así que quizás eso Kelvin le puede estar ayudando a él. Algo que también noto, obviamente ambos tienen Toic y X-Cadril, un combo, un dúo muy, pero muy sólido. Me parece, me parece a mí, no sé qué comentas tú, que el Bachave está un poco más a favor del rival. Me parece que sí también, por todos los puntos que estás mencionando. Sin embargo, Kelvin es un jugador que como sabemos tiene una trayectoria bastante larga en cuanto al team building, especialmente el team building de Kelvin, al menos a mi criterio, es de los mejores que hay en la región. Claro que es un jugador no tan conocido porque no ha tenido la oportunidad de jugar torneos internacionalmente, pero definitivamente ha dejado su marca, al menos en lo que ha hecho en las presentaciones, en línea que ha tenido toda la oportunidad, siempre ha dejado algo característico. Entonces, a pesar de que sea un matchup con cierta inclinación más hacia el oponente, estoy seguro que vamos a poder ver un buen set por parte de Kelvin en este momento. Perfecto. Esperamos que la conexión no se caiga y un poquito, se está tardando un poquito en conectar. Muy bien, ahí estamos entonces. Bien, empieza el rival con Rilabun Rotom y Kelvin empieza con Whimsicott para intentar poner Telwin, me imagino, y DracoSold. ¿Cómo ves tú este lead? Yo pienso que la presión de Fake Up puede ser algo que lo va a llevar a Kelvin a jugar, obviamente con ese conocimiento, quizás un Protect de su parte, quizás el Rotom quiera irse por un Astiplot, aunque el DracoSold está bastante bien parado, en mi opinión. La verdad es que sí, podría estar habiendo un Switch y efectivamente vamos a ver un Switch de Incinero, tal vez. No, el hecho va a ser X, Jair, y lo que entonces estaría leyendo un posible Max Nining en ese slot. Veamos que decidir hacer. Opta por el Fake Out nomás en el Whimsicott. Y Kelvin, pues, no cae por la tentación de ir atrás de ese Rotom y va por lo más seguro que es un Aerial Lace. Excelente. Muy bien jugado por Kelvin en este momento. Sí, como decía el DracoSold, el DracoSold se veía bastante cómodo. Él tenía presión de Fake Up al rival, pero Rotom a DracoSold no le puede hacer mucho y se va por su ataque, que no puede fallar, como es Aerial Lace. ¿Qué crees que se venga ahora? Pues tenemos a una... Ahora el Excadrill está, en teoría, amenazando también a este DracoSold. Sin embargo, recordemos que Kelvin tiene la presencia también de Whimsicott allí. Pero, podríamos estar viendo un Switch hacia Incinero por parte del Rillabum, del rival. No estoy seguro qué tenga intenciones hacer con este Excadrill, porque no... O sea, está en una posición neutral. Amenaza al DracoSold, pero el DracoSold también amenaza a regreso por el Telwin que puede adoptar este Whimsicott. Entonces, por el lado de Kelvin... Tal vez podríamos estar viendo justamente eso, o un Switch para reposicionarse. Aunque yo lo veo en una posición bastante neutral en este momento. Siguen tratando de avanzar su respectiva posición en el tablero. ¿Crees que Telwin vaya a ser lo que Kelvin priorice en este turno? Yo creería que sí. Debe tratar, porque seguramente puede estar Tirán y tal atrás. Vemos un cambio de parte del rival. ¿Cómo esperaría un Telwin ahora? Ya sabemos los cuatro del entonces. La formación que ha decidido traer es Rotom-Rillabum con Excadrill y el Toys. Es curioso que él haya optado directamente por una posición ofensiva con este Excadrill, dado que acaba de posicionarse con el Toys justamente para evitar cualquier posible daño en el Excadrill. Me imagino que el turno siguiente. Pero siendo ese caso, tal vez hubiese optado por Protect. No creo que él haya optado por Max. Yo creo que Kelvin en este momento me da la impresión. Va a irse por un Telwin Max. En su Excadrill. Vamos a ver. La opción también podría haber ido por un Max Win-Win en el estado del Rillabum. Lo cual sería inmune todo. Veamos qué hace. Oh, de hecho Charm. Ok, Charm de todas las cosas Kelvin. Muy bien. Charm iba por Max Steel Spike. No hay Telvin en este momento. Pues eso es interesante. El Whimsicott va a caer. Va a caer a pesar del Charm. Ok. Me imagino que esto es Max Quake. Debería serlo. Al Excadrill. Sí, debería serlo. Esperemos que sí. Sí. Oh, de hecho va por Max Lightning. Oh, wow. Excelente Kelvin. Excelente predicción de Kelvin. Excelente. Bien castigado ese Switch. Lo único pues es que no hay, obviamente, el Speed del Telwin en este momento. Pero, de todas maneras, el Excadrill está a menos 2 en este rato. Tendrá el Boost and Defense. Pero su potencial ofensivo ha sido cortado a la mitad, literalmente. Así es. De todas formas, sabemos ya, el rival ha revelado sus 4 Pokémon. Kelvin aún no. Y revela aquí Arcanine. Tenemos otro Intimidate más encima de este Excadrill. Estaría ya a menos 3. Así es. Estaría a menos 3. Y me parece que Kelvin está en una excelente posición para buscar el Max Airstream en este momento. Más aún si este Arcanine llegase a tenerlo como Will-O-Wisp. ¿Tú crees que Kelvin está usando un Dracosult sin Protect, entonces? Max Quake, Max Airstream, Max Lightning y Max Wormwind. ¿Sería su set? Es debatible. Yo quisiera creer que Kelvin sí tiene Max Wormwind pensando en los Approach hacia Dragapult, tal vez. Pero él tiene una manera única de team building. Pueda que lo haya descartado o simplemente que haya optado por las 4 seguras. Sin embargo, Rekosult es un Pokémon tantito complejo de pilotear. Y me parece que Protect es una de las herramientas que necesita para tratar de reposicionarse en escenarios en los que tal vez no esté todo bien. Entonces, yo me atrevería a decir que sí tendría Max Airstream. O bueno, Protect en este caso. Bueno, el real aún del rival ha vuelto a salir. Hay presión de Fake Out en el Arcanine. Yo creo que un Protect de parte de Kelvin en el Arcanine es bastante seguro. No creo que arriesgue mucho al hacer Protect. Recordemos que el Excadrill rival está a menos 3. Quizás un Protect Max Quake al Excadrill de él. Aunque no sabemos si sea Witness Policy ese Excadrill. Que en muchas combinaciones con Excadrill Tiranitar hay la posibilidad de que el Excadrill sea también Witness Policy. No reveló Life Forb posibles objetos que pueda tener, en mi opinión, Sash o Witness Policy. Yo creo que una Protect de parte de Arcanine, porque para simplemente estalear un turno de Fake Out, va a ser bastante bueno. Igual de todas formas está la presión de que el Rotom puede entrar en el slot del Excadrill, porque el Excadrill en estos momentos está inútil. Básicamente a menos 3, va a comerse un Max Quake. Pero vamos a ver, ¿qué crees tú que puede hacer el rival aquí? Es curioso, como mencionas, una de las cosas que podría estar llevando este Excadrill, y que sí se me había pasado por alto, es el Witness Policy. De hecho, en este momento, observando más de cerca el HP que tiene, pueda que justamente sea el caso. Vamos a ver Protect por el lado de Kelvin, ¿ok? Protect por la amenaza del Fake Out, pero el Rey Laboon no va por Fake Out. No, va por el Max Quake directamente en el Draco Soul, que no habría que quitar mucho. No, está a menos 3. Me causa algo de intriga, ¿qué hizo ese Rey Laboon? Quizás un Knock Off en el slot del Draco Soul para quitarle la Life Fork. Ok, se revela Max Wernwind, entonces. Ese pobre Excadrill está a menos 4 en este momento. No le ha dejado... Oh, yo creo que albir que no tendrá importancia en este momento, la verdad. Pero es interesante. Sí, de todas formas yo creo que, como te decía, estaba la presión o la posibilidad del Max Quake al Excadrill, que si el Rotom entraba, ya que el rival podría tranquilamente haber pensado de que Excadrill a menos 3 no era algo que le gustaría tener, así que lo podría sacar. Kelvin jugó un poco más seguro, sabiendo que el slot del Rey Laboon era mucho más seguro de atacar con un Max Wernwind. Y si él no lo saca, entonces eso significa que el Excadrill se va a quedar a menos 4 por el resto de la partida, a no ser que, obviamente, intenten algún turno hice por un Swords Dance, o que se le activa una potencial Winner's Policy. Vemos que Rotom ahora entra a la batalla. Lo veo a Kelvin muy bien posicionado aquí. Definitivamente. Si Arkane tiene Willow Wisp, esta es la oportunidad para irse por Willow Wisp. Un Max Wiggy en el slot del Excadrill también podría ser bueno para... No, no hace Willow Wisp, quizás no lo tiene. Quizás piensa que es mucho mejor ir con la reducción del Special Attack del Rotom. Eso, y yo quisiera creer también que en caso de que hubiese Willow Wisp, no está exactamente en una necesidad como para revelarlo, porque el Excadrill de todas maneras ya está bastante inútil en este momento. Está a menos 4, si no me equivoco, por los Intimidates, por el Charm, por el Max Wernwind. Entonces, dado que esta es una series de 3 juegos, en el caso de tenerlo, me parecería una jugada más inteligente de Kelvin conservarse. No vemos que ese Rotom queda a 5 de HP de caer. Bastante clutch. Oh, de hecho fue en el Excadrill, ok. Fue bastante clutch eso. No, fue en el Rotom, creo. ¿Fue en el Rotom? Ok. Parece que sí. Ok, sí, sí. Fue en el Rotom, simplemente lo que hubo es el Drop in Attack una vez más en ese Excadrill, pero ahora está a menos 5. Sí, está a menos 5. Kelvin está simplemente dejando que el Excadrill siga ahí, porque es peso muerto, no le representa ningún tipo de ofensiva al rival, lo cual es raro de decir, pero muchas veces cuando tienes el Dynamax, y tu Dynamax comienza a tener Drops en su ofensiva o en su defensa, uno tiene que preguntarse dos veces si en realidad vale la pena dejarlo ahí, o simplemente sacarlo para poder capitalizar mejor el momentum. El rival prefirió dejarlo ahí, lo cual algunas veces puede funcionar, sobre todo si vas a darle Boost en las defensas a tu compañero, por ejemplo, se me ocurre en caso de Dos Clubs, en donde buscas que se le suba defensa física, defensa especial, pero este no era el caso. El rival ha dado Forfeit y Kelvin se lleva la primera batalla muy convincentemente. A few moments later. Se solucionó el inconveniente que teníamos. Ahora sí, ya estamos por entrar a este segundo combate. ¿Cuáles son tus expectativas, Paul? Bueno, yo creo que el rival tiene que cambiar de lead. El rival de Kelvin, no considero que empezar Rotten fue beneficioso para él. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que él podría empezar Excadrill con Rilabun, tener a Tirante para atrás para tratar de switchearlo en los momentos claves, de manera de que si Kelvin logra acetear un Telvin, él también tenga velocidad. En el caso de Kelvin, ¿tú qué piensas? ¿Crees que él deba cambiar? ¿Crees que su lead cubre la mayoría de cosas? Yo tengo el pensamiento que si uno tuvo un buen Game 1, no es tan necesario tratar de buscar una adaptación a ese posible Game 2, salvo que uno tenga toda la certeza de que esta adaptación pueda terminar de sellar el set allí. Básicamente como que darle una apuesta de que esta adaptación que yo vaya a tomar a mi oponente, él esperando tal vez mi mismo lead del Game 1, tratar de adaptar en contra de ello y tratar de ver si se puede capitalizar esa posición. Pero en lo personal siempre suelo ir más a la segura. No me gusta tanto predecir un lead de Game 2 en el caso que haya tenido un Game 1 bastante cómodo, por así decirlo. Puesto que en el peor de los casos, si nos vamos a un Game 3, ya tocaría de adaptar normalmente, basado en lo que ya estamos viendo. Podríamos inclusive estar sacando información de este segundo juego. Entonces yo creo que Kelvin podría estar haciendo lo mismo. Pero como dices, el lead del rival, el más óptimo tal vez, sería el de Rey Laboom X-Herald para presionar inmediatamente tanto al Rekosol como al Whimsicott, al Whimsicott principalmente de entrada. Y vamos a ver de hecho el mismo lead por parte de Kelvin en este momento. Veamos que decirse era el oponente. Ok, ha tenido una adaptación, no era exactamente lo que estaba en mente, pero ya amenaza este Whimsicott también, de igual manera, turno 1. A diferencia del lead más pasivo que vimos en el juego anterior. Bueno, este lead, el rival sabe que Draco Sol le dio muchísimos problemas en el juego 1. Así que empezar Togekiss, lo primero que me hace sospechar a mí es que este Togekiss es ofensivo. Así es. Y que podría estar buscando una opción de Dynamax turno 1. Ajá. Y que podría estar siguiendo a Dynamax, por ende, al ser ofensivo, debe ser quizás Max Speed. Scopeless. Si es Max Speed, va a pasar a ese Draco Sol. Creería que el rival en este momento podría irse por una posición agresiva y tratar de buscar un Fake Out Max Torfault en el Draco Sol. De manera que, quizás con un crit, no me sé ese cálculo, pueda llevárselo de Dynamax también, si es que Kelvin hace Dynamax. Pero lo que me da a mí, lo que me da a entender el rival, es que busca la ofensiva, porque su Togekiss debe ser Max Speed y debe ser Scopeless. Efectivamente. Es lo que da a intuir con este lead bastante curioso. Como mencionas, normalmente el Togekiss debería estar en una posición desventajosa. Y me parece que tal vez esté apostándole un poquito de más. No sabemos aún si es que este Whimsicott o este Draco Sol ambos puedan tener Protect. Caso que ese resultara, efectivamente, ese era el caso. Pues me parece que bastaría con algo tan simple como un doble Protect en este momento por parte del Kelvin y al siguiente turno simplemente por Max a Lightning y Tailwind en conjunto. Y tal vez ya quitarse ese Togekiss por medio también. Especialmente considerando que si es ofensivo y no tiene tanto bulk, entonces podría ser un Knockout turno 1. Pero vamos a ver un Switch. Vamos a ver un Switch directo a algo más de reposición. Tal vez desea consumir el Dynamax, que él podría estar leyendo por parte del Togekiss en este momento. Entonces es un Switch un poco más seguro hacia ese lado. Y el Whimsicott revela el Protect. Revela por fin el Protect. El Dynamax, el rival no hizo Dynamax. No hizo Dynamax, eso es curioso. Solo ando a buscar el Dazmin en ese momento. Un poco de Cheap Damage. Interesante. Esto es una... Me parece a mí que es una RID de parte del rival. Así es. Me dijo que el Draco Sol quizás no se iba a proteger. Y lo que quería... Perdón, que el Draco Sol se iba a proteger y lo que quería era ver si es que el Whimsicott rival tenía Protect. Porque recordemos en el análisis anterior dije que Kelvin no reveló el Protect en el juego anterior porque en ese momento no estaba amenazado su Whimsicott. Ahora sí estaba amenazado. Ahora sí. Y el rival me imagino que quería tantear un poco el terreno. A ver. Exactamente. Y pues de esta manera también el rival no ha consumido innecesariamente un turno de Dynamax. Lo cual es bastante vital. A muchos les sé siempre decir la gran importancia que tienen los Dynamax y capitalizar los Damage Trade-offs con los mismos. Y lo mucho que estos pueden influir en el desarrollo del combate como tal. Entonces me parece una buena predicción por parte del rival no hubiera gastado este turno uno de Dynamax innecesariamente. Ahora pues me atrevería a decir que vamos a estar en una posición bastante neutral. El Arcanine podría estar buscando nada más algo como Snart. Puede que Kelvin esté buscando un Switch tal vez de mejor posición hacia el Whimsicott. O simplemente optar por el Tailwind en este momento y dejar que entre algo que pueda capitalizar de ello como lo sería el Rekersault o el X-Carill. O sea que entren como un slot libre tras que el Whimsicott caiga. Pero eso tal vez podría ser una jugada un poco de... O sea más que todo una apuesta. Al menos en este momento yo siento que ambos están en una posición neutral todavía. Ambos están tratando de ver. Y habíamos hecho un Switch por parte del Arcanine del Kelvin. Y va a entrar el Rekersault otra vez. ¿Será que estuve esperando un Max Searching en este momento? Por parte del TOEX. Me parece que eso es lo que Kelvin tal vez haya leído. Vamos a hacer ser Pokémon al rival entrar en este momento del Rotron. Sigue sin hacer Dynamax. Kelvin va por el Tailwind. Va por Airslash. Ok, va por Airslash. Pero fue en el Whimsicott. Sin embargo me parece que Kelvin mantiene posición. Y si es Sash. Si es Sash. Interesante. Hasta ahora vemos un juego bastante neutral. Ambos siguen tratando de posicionarse. Ninguno está arriesgando de más me parece. ¿A ti cómo te parece que se está desarrollando este juego hasta ahora? Sí, me parece que es bastante análisis hasta ahora. El rival de Kelvin ha hecho muy bien en no gastar su Dynamax. Recordemos que está siempre el mind game de si Kelvin se hace Dynamax. Y intenta ir por un Max Lining. Y el rival saca a TOEX por Excadrill. Y va a desperdiciar eso. Entonces eso hace jugar un poco con eso en la cabeza. De hago o no hago esta jugada. Me parece que ya a estas alturas por cómo está jugando Kelvin. A mí me parece por lo menos que el último Pokémon debe ser Excadrill. No reveló a su último Pokémon en el juego 1. No lo ha revelado aún. Pero me parece que su último es Excadrill. Y vemos que Kelvin me parece va a tomar una posición ofensiva por fin. Así es. Y ojo con eso. Porque el oponente bien podría tener el Excadrill atrás. Pero no ha habido ningún switch en este momento. Eso es algo que también el rival de Kelvin pudo haber estado jugando por medio de ese pequeño mind game. Pero vemos que Kelvin va directamente nomás a la posición ofensiva en este turno. Y el oponente también va a responder. Parece con el TOEX tal vez. Debería estar haciendo Dynamax al TOEX aquí probablemente. Sí. Lo más seguro. Sí, vamos a ver el TOEX. Esta era la jugada que yo pensaba ver en torno. Que los dos quisieron sobre predecir el uno al otro. Así es. Los dos jugaron. Bueno, Kelvin jugó un poco más para atrás. El rival fue por Dustin Gleam. Vamos a ver qué pasa aquí. Este turno podría ser crucial. Este turno podría ser crucial. Ok, hay una jugada interesante. Tenemos Energy Ball y Max Lightning en conjunto. Tal vez buscaba ese pequeño chip extra para buscar un knockout. Que va a ser suficiente. Excelente. Es suficiente. Ese knockout es muy, muy grande en este momento. Sí, me parece que Kelvin jugó muy seguro. Porque recordemos que yo mencioné que hay la posibilidad de que entre Excadrill. Pero Kelvin no se sentía tan amenazado de todas formas. Porque si entra Excadrill, sí, vas a desperdiciar el Max Lightning. Pero con el Energy Ball en ese slot, rompes Sash. Rompes una potencial Sash. Y si bien es cierto, desperdicias un turno. El siguiente turno, tú sigues teniendo la Speed de tu lado. Con Draco Assault. Que no me fijé. ¿Ha revelado Protect o todavía no? Hasta ahora no ha revelado Protect en Draco Assault. Lo sacó, así es. Lo sacó por Arcana y lo volvió a meter. Me parece que sí tiene Max Quake. A mí personalmente me parece que sí tiene Max Quake. Que no tiene Protect, pero vamos a ver. Correcto. Puede que ya lo hubiese revelado para este punto. Ha tenido un par de ocasiones en las que normalmente ya debería haberlo hecho. Si tiene Max Quake, en este momento la jugada de Kelvin es irse por un Max Quake al Excadrill y Energy Ball. Si no tiene Max Quake, la jugada sería irse por un Charm al Excadrill y simplemente Max Quake al Rotom. Creo que eso fue lo que hizo en el juego 1, que le sirvió muchísimo. Recordemos que el Excadrill del rival quedó inutilizado. Kelvin saca por Arcana y para limpiar. Me parece que esto significa Max Quake al Rotom personalmente. Vamos a ver. Y recordemos que en esta ocasión, a diferencia del juego anterior, este Rotom ya no tiene el Boost and Defense, así que esto debería ser un Knockout limpio por parte del Weirling. Que efectivamente lo va a hacer. El rival lo ha dejado a Excadrill en su forma normal. Me parece que esto significa Sword Sense o quizás un Earthquake, pero no creo porque tiene Rila Boom el team. Quizás esto es un Sword Sense. Vamos a ver. Force Power, ok. Force Power. Kelvin está en una posición inmejorable porque ya el rival, recordemos, no tiene como resetear a ese Excadrill sacándolo y volviéndolo a meter. Ya han muerto sus dos Pokémon. Entre ellos su Dynamax incluso. ¿Y su Dynamax? Sí, él ya había hecho Dynamax a todo, es cierto. Ha dejado, dije ha dejado de su forma normal, me había olvidado que ya había hecho Dynamax. Me parecía que era la oportunidad de tirar un Sword Sense, pero la batalla está muy a favor de Kelvin. Él tiene el Speed. Puede volver a resetear un Telwin. Si es que quiere, después, porque no ha perdido a Whimsicode aún. Y Drakosol simplemente pone mucha ofensiva. Me parece a mí que el turno donde tiró el Max Lining al Togekiss, si bien es cierto puede parecer una Rit, porque está jugando con fuego en el sentido de que si entra Excadrill en Desperdicias, me parece que lo cumplió bastante bien. Interesante. No fue Excadrill. Interesante hablar a Milotic como último Pokémon. Eso es bastante curioso. Vamos por el Max Lining en directo también en el Rila Boom. Ya simplemente totalmente a la segura de Kelvin en este juego. No está dejando ni un solo chance a ninguna apertura posible. Ha jugado excelente toda esta series hasta ahora. Sí, el rival no tiene como hacerle nada. Vemos que ese Excadrill hace muy poco y Kelvin todavía tiene a Arcanine atrás, que Arcanine en su Speed Base es más rápido que Excadrill. Obviamente depende de cómo esté entrenado, pero Arcanine normalmente tiene un nicho superior a incinerador en el tema de su velocidad, ya que es más rápido. y al ser más rápido puede ofrecer tanto una presencia ofensiva, al ser más rápido y también entrenado ofensivamente puede ser mucho mejor para ofrecer un modo ofensivo al equipo. Y también puede ser rápido, pero bulky, para ofrecer support más rápido, como Willow is rápido, como Snap rápido. Y dentro de esa utilidad, Arcanine es más rápido que Excadrill y es una de las razones para usarlo. Así que me sorprendería que este Arcanine fuera más lento que Excadrill. Correcto, es justamente uno de sus nichos, es justamente uno de sus nichos de Arcanine. Y por lo cual en la gran mayoría de formaciones, al menos por mi lado personalmente, lo sigo prefiriendo sobre Incinerador. Naturalmente Incinerador también tiene sus formaciones, pero en la personalidad sigo prefiriendo Arcanine en la gran mayoría. Justamente por ese pequeño nicho de tener el Snarl rápido, la cobertura Fire-type rápido, y una gran amplia gama de Move Supports de una manera veloz por igual, como lo es el caso de Seipar, como lo es el caso de Willow is, como mencionas. Y vimos algo interesante también, Kelvin no tiene Muddy Water, en ese Milotic tiene Scald. Va totalmente a la segura, inclusive en ese lado. Una opción muy interesante y óptima, me parece, también. Sí, ya con Draco solo arriesgas mucho, si es que no lo haces Dynamax. Así que, personalmente, soy más fan del Scald en el punto actual, pero obviamente Milotic con Coil Muddy Water también es muy bueno. Creo que el hecho de que tenga Scald ya casi casi que me hace pensar que este no es un set con Coil, sino un set quizás más support con quizás algo de Icy Wind o algo así. Vamos a ver, ya aquí el rival de Kelvin no tiene más opción. Vemos que el Milotic es más rápido que el Arcanine. Un dato bastante curioso. Un dato bastante curioso. Quizás sea Arcanine lento, porque se movió. Este es Milotic Scarf. No, espera, este, había el boost de Airstream. Eso es. Tenía el boost de Max Airstream del Draco solo. Eso explica. Definitivamente nada que hacer entonces. Basta solamente con que este Milotic conecte un Scald más o el Arcanine propio, un Heat Wave o un Fire Typing y ya esto terminó. Kelvin jugó de maravilla este set. Una vez más, pues, ha demostrado, porque es uno de los mejores jugadores del país y también me atrevería a decir de la región, sacando justamente todo ese team building y toda esa forma de juego. Bastante analista, bastante Kelvin, a su vez. El rival se va por una doble. Doble protect, le sale. Está jugando a su win condition, que es que a Kelvin se le caiga el internet, para poder pedir Easy Win. Easy Win, que se vaya un Game 3. Ajá, está jugando a su win condition. Oh, y quedan tres minutos. Quedan tres minutos. Recordemos que Milotic y Arcanine ambos son más rápidos. Bueno, Arcanine no es confirmado, pero Milotic sí, porque tiene un boost de Max Airstream y ya atacó antes en el turno anterior. La win condition del rival es que le salga a Kelvin. Oh, no, le salió la triple protect. Entonces ya Scald va a conectar y va a hacer suficiente GG a ambos y pues GG por igual a Kelvin, especialmente, por haber ganado este primer punto para Ecuador. Bien, una victoria bastante convincente. De verdad que sí. Bien, una victoria bastante.